La pelota viene para Menose, Menose juega por bajo en dirección de Cepillo, Cepillo marcado por Barbosa, pierde con Jonathan Barbosa, ahí la tiene Barbosa, Barbosa Brunelli, Brunelli para el paraguas, el paraguas Alfonso, Alfonso Gargano, Gargano otra vez en dirección de Brunelli, este para el arquero, va a salir Formento, Formento, juega por el medio, se equivocó hasta el gol de Peñarol, viene Cepillo... ¡Gol! 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 De Peñarol, Franco Cepillo González, se lo estamos diciendo desde que empezó el partido, River juega con fuego y se va a quemar, Formento juega con fuego y se va a quemar, le pasó la pelota dentro del área a Barbosa, Barbosa se cayó, Sebastián Rodríguez la robó, le dijo a Cepillo, tomá y hacelo, aseguremos esto, este regalito en pleno mes de octubre, y Peñarol se pasa a ganar en la tarde del domingo, todos quieren jugar como Guardiola, absolutamente todos, se equivocan muchachos, a veces hay que reventarla, pero hay técnicos que quieren morir con la de él, y bueno, le pasó a River, se los dijimos durante todo el partido, no le importó a Rodríguez, menos al Cepillo, en 30 minutos, Peñarol, que no la pasaba bien, que no encontraba el arco rival, aprovecha el regalo, y te vacuna, te mata, 1 a 0. Señores, aprovechó y capitalizó, muy bien, un error garrafal, infantil, absolutamente inédito, del alfondo de River, Formento quiso salir jugando, se la dio a Barbosa, se revaló, hace rato le decimos, que si Peñarol se pone en ventaja, el mérito es de River, no de Peñarol, bueno, River hizo todos los méritos para que Peñarol esté en ventaja, lo capitaliza el aure negro, y en 30 minutos, pasa a ganar en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Paso a la bola, va para Sebastián Rodríguez, Sebastián Rodríguez, para Cepillo, Cepillo, Sebastián, Sebastián viene por el segundo, a Valentín en el área, a Valentín, a Mayal, a gol, 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 a gol. ¡Lindísimo gol de Peñarol! Jugaba colectiva, arras de suelo, yendo hacia adelante, en vertical, le llevó a Valentín Rodríguez, control, y desde la izquierda, dentro de un extremo para el otro, para que apareciera por el segundo palo, Mayala, para de cabeza, marcar su gol con la camiseta aurinegra, en 35, Peñarol mete la distancia, que puede ser definitiva para la tarde del domingo, Mayala lo hizo, Peñarol, a paso simple, sencillo, gana 2 a 0. Notable jugada colectiva de Peñarol, gran pase de Valentín Rodríguez, del sector izquierdo, para decirle a Mayala, Tomay Acelo, entró de cabeza, para vencer la resistencia de Formento, y para que Peñarol, en 35, saque 2 goles de diferencia, para mí, jugando de esta forma, con River, que ya está desnorteado en el campo, Peñarol parece empezar a bajarle, muy temprano, la ventana al partido. Gana bien Peñarol, a partir del gol, creció el aurinero, juega mejor, River no sabe dónde está parado en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. A las 7 de la tarde, cierra en el domingo fútbol, la luz frente a Plaza Colonia, aquí muy cerquita, en el parque Palermo, se van a sacar chispas, se pone el descenso, ataca Peñarol, viene Arezzo, pasa el ataque Valentín, Arezzo, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Matías Arezzo, faltaba el de él, faltaba el del goleador, la recuperó Valentín Rodríguez, tocó rápido para Arezzo, Arezzo desde la izquierda, se fue acomodando hacia el medio, y de 30 metros, cuando tenés confianza, cuando creés en lo tuyo, se animó a disparar, la pelota rebotó en el camino, es verdad, descolocó a Formento, y a los 13 minutos de la segunda parte, Matías Arezzo, uno más para el goleador del campeonato, Peñarol le baja definitivamente la cortina al partido, Peñarol 3, River 0 en el centenario. Golea Peñarol aquí en el estadio, cuando vimos que acomodaba Arezzo para su pierna hábil, sabíamos que iba a arrebatar la media distancia, gran derechazo del número 19, yo creo que puede haber un rebote, no sé si es entre el hombre de River o Valentín, lo cierto es que le coloca Formento y termina, para mí es en Valentín Rodríguez que termina rebotando, pero la pelota de Arezzo termina en el fondo del arco, Peñarol definitivamente lo liquida, faltan 30 minutos para que termine el encuentro, y ya Peñarol golea en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal.